Mirando ventanas Que no dicen nada Aún espero verte Al lado de la ciudad Miradas extrañas En tiempos modernos Las noches sin tiempo A lo que es en la ciudad Yo quiero despertar ¿A dónde voy después de hoy? Si todo me recuerda a ti A ti ¿A dónde voy después de hoy? Si todo me recuerda a ti A ti Hay unas palabras En medio del viento Y aunque estés muy lejos Yo me puedo acercar Estando contigo Todo va más lento Las noches sin tiempo A lo que es en la ciudad Yo quiero despertar Yo quiero despertar Y todo me recuerda a ti A ti Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.